Hola a todos amigos, auténtico bombazo, el clan Verstappen renuncia a Mercedes en 2025. Utilizan a su sicario informativo, Eric Van Haren, amigo de la familia de The Telegraph, medio holandés, que han utilizado en múltiples ocasiones para soltar basura contra Sergio Pérez, para soltar información falsa contra Horner, etc, etc. Un auténtico sicario informativo que nos confirma que el holandés, su amigo, el que le informa de todo lo que tiene que ser informado, ha dicho no, se acabó, no voy a Mercedes. Y ahora os explicamos el porqué. Hay múltiples motivos. El primero y principal, ya no le va a ser tan fácil salir de Red Bull, tras la última modificación de contrato que se le hizo a Helmut Marko, hace un mes en Hungría. Segunda, Red Bull sigue siendo la favorita de cara a 2025, porque como nos dice Neway, es un concepto erróneo que se podrá solventar el año que viene. Por todo esto y por mucho más, que vamos a ver como gusta, Verstappen ha dicho, me quedo en Red Bull, porque es donde más posibilidades tengo de ganar en el año 2025. Lo vemos de manera razonada, con datos, con lógica. Bienvenidos a la fórmula de David Perojil. ¡Gracias! Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, he ser agradecido. Voy a mandar un fuerte abrazo a algunos de los amigos que se han hecho miembros del nuevo canal de David Perojil, el que he tenido que realizar, por si hay problemas con este canal principal. Un fuerte abrazo a Rojas Salido, a Erika Tinoco, a Pablo Cuti y a Josué Martínez. Y también un fuerte abrazo al amigo Seco, que nos dice, Carnal, eres por mucho el mejor. Es un pinche placer escuchar tus análisis y tu opinión. Muchas gracias a Seco y también por tu participación y colaboración en los dos canales. Y ahora sí, vamos al lío. Tras el no del holandés, Toto Wolff ficha por el talentoso Antenoli para 2025. Esto es la fuente original. Toda la basura que veáis por ahí está sacado de aquí. ¿Por qué? Porque este sí tiene información de primera mano de los Verstappen. Porque este señor de aquí es Eric Van Haren, al que conocemos exactamente y todos los que seguís mi canal, sabéis que en muchísimas ocasiones, siempre que hay algo importante que filtrar, él es el filtrador oficial del clan Verstappen desde Holanda. Todas las especulaciones pueden quedar en suspenso. Mercedes también sabe que Verstappen no es una opción para 2025. En las últimas semanas han seguido surgiendo especulaciones e historias sobre una transición de Verstappen a Mercedes, pero todas pueden quedar en suspenso por el momento. La escudería germano-inglesa sabe que la llegada del holandés en 2025 no es una opción. Aunque el jefe del equipo, Toto Wolff, mantendrá los neumáticos calientes y probablemente hará otro intento de tentar a Verstappen en 2026. Ahora vemos la realidad de todo esto y obviamente esto lo dice Eric Van Haren porque ya sabe de información fidedigna del clan que no va a optar por esa opción. Realmente, sinceramente, a fecha de hoy es lo más lógico porque era una auténtica locura como vamos a ver y aparte ya no le es tan sencillo. Ahora vamos a ver, y esto es importante porque vais a ver un gran cúmulo de desinformación donde normalmente estará escondido que la fuente principal es la que yo os he dicho, un amigo de los Verstappen. Por eso el bombazo es que Verstappen ya ha decidido, junto con su padre, porque él solo ya sabemos que no decide de nada, que se queda en Red Bull este año, 2025, el año que viene. Ahora, aquí se dicen muchas incongruencias, que nada tienen que ver con la realidad como vamos a ver. Por eso es importante que antes de ver los datos y la realidad, veamos cómo pueden, digamos, despistar un poco este tipo de noticias que se basan en lo que ha dicho Eric Van Haren, que es cierto y que le ha filtrado el clan Verstappen. La alianza Verstappen-Mercedes descartada para 2025, Antonelli más cerca. Aquí, como podéis ver siempre, en este tipo de temas, más o menos medio oculto siempre ponen la fuente. Según avanzan diversas fuentes de la prensa internacional, en las que se ha apoyado The Telegraph para su última publicación. Esto es falso, ¿vale? De Telegraph es el que tiene la información, es el que tiene la información del clan Verstappen y es el que sabe que ya Verstappen al 100% no va a estar en 2025 en Mercedes. Que se olvide. Seguramente, en poco tiempo, estemos viendo que se anuncia a Antonelli para Mercedes. Me imagino que como mucho dejará pasar un mes más, ya es ridículo. Desde luego me parece una apuesta muy osada, una auténtica locura y un gran error de Toto Wolff. Y ahora, al final, explicaré el por qué. Mercedes no considera a Verstappen una opción para 2025. Esto es mentira. Siempre lo ha considerado Toto Wolff por activa provasiva. Le hubiera encantado que Verstappen se hubiera decantado por Mercedes. Ha dejado la puerta abierta hasta final de temporada. Pero ahora lo que ya sabemos es que, como decía Toto Wolff, es difícil, es complicado. Pues ya no, ya es imposible. Porque el mismo clan Verstappen se ha encargado de filtrar a su informador de confianza que no, que no va a ir a Mercedes. Según avanzan diversas fuentes, esto es lo que hemos visto, lo que hemos indicado antes. Tras un inicio de temporada realmente duro, Wolff dejó claro que uno de sus objetivos era que el Mercedes fuera un coche que pudiera convencer a Verstappen. Vale, sí, eso está claro. Y ya sabemos que era difícil por muchos motivos. Verstappen firmó, al menos de ganar su humildad, la renovación por Red Bull con lo de la cláusula, etc. Esto también lo sabemos. Mercedes no ve a Verstappen como una opción a corta plazo. Pero de cara a 2026, esto es mentira. Toto Wolff ha dicho que estaría encantado de recibir a más Verstappen ya. Lo que pasa es que depende de Verstappen. O sea, es que aquí Mercedes ni pincha, ni corta, ni nada. Y realmente ahora, a fecha de hoy, desde que lo ha dicho Eric Van Haren, ya sabe Toto Wolff que Verstappen le ha dicho no. De hecho, posiblemente, de manera confidencial, ya se lo haya dicho antes de que haya sacado esta información Eric Van Haren. La realidad es que Eric Van Haren es este personaje. Y ya lo ha utilizado el clan Verstappen en múltiples ocasiones para soltar noticias, para hacer daño, mucho daño a Sergio Pérez. Para hacer daño, mucho daño a Horner, en el caso Horner, finalmente la cosa salió regulinchi, como hemos visto. Porque tanto Checo como Horner continúan, a pesar de Helmut Marco y a pesar del clan Verstappen, que es lo mismo. No olvidéis que lo que diga Helmut Marco es lo mismo que dicen Verstappen, tanto Josh como Lisco. Es lo mismo, van juntos en el pack. Obviamente han ido a que Checo no siguiera en Red Bull, no lo han conseguido. Y han ido a que Horner no siguiera en Red Bull, no lo han conseguido. Y ahora mismo, visto que lo que hay es lo que hay, pues se van a quedar en 25 porque es la mejor escudería para tener opciones de ganar su quinto mundial. Esperemos que todo mucho más apretado, todo muy distinto con el nuevo contrato de Checo. Pero a fecha de hoy es la realidad y ahora os explicamos el porqué. Bueno, este es el personaje que filtra este tipo de noticias. Y ahora vamos a ver. Horner se pone duro con Max. No forzaremos a nadie a quedarse. Esto cuando lo dijo Horner, cuidado. Esto fue cuando se supo que había una cláusula por la que si Marco se iba de la escudería, cuidado, no si lo echaban. Si terminaba su contrato y la escudería no lo renovaba, aunque no lo echara, se podía largar Verstappen. Esto, una auténtica locura, obviamente. Por eso Horner, ante la presión, ante las amenazas de Verstappen, de que se podía ir, salió y dijo Yo soy el que dirige el equipo. Verstappen es un operario. Marco es un operario. Los ingenieros son operarios. Y yo dirijo el equipo. Soy el único jefe. Y dijo más. Aquí no obligamos a nadie a quedarse. Si alguien quiere romper el contrato, me da igual las cláusulas que haya o que no haya. La puerta está abierta para cualquiera. Con lo cual, obviamente, fue un claro mensaje a Verstappen que al día siguiente dijo No, no, yo me quedo, yo me quedo. ¿Vale? Así. Le cogió bien el farol rápido a Verstappen. Hice especiales sobre eso. Ya sabéis que me han obligado a borrar los 2.000 vídeos. Los iré poniendo poco a poco en el futuro. ¿Vale? Porque creo que son interesantes y demuestran la realidad de todo lo que ha ido pasando en estos últimos años con el clan Verstappen, con Horner, con Sergio Pérez y con Marco. Vamos a ver. Pues esta fue la realidad. Ahora, hay una cosa que cambió después de esto, que lo vamos a ver ahora. Negui. Hay un aspecto que Negui odia del Red Bull actual. ¿Vale? Vamos a ver lo que odia. Esto lo dijo en mayo de este año. Es decir, que ya sabía que iba a haber un problema con las actualizaciones. Si Negui no es tonto, el fallo ha sido de él. ¿Vale? Porque este coche ha sido diseñado 100% por Negui. Tanto el coche como las actualizaciones. Esto no se lo van inventando sobre la marcha. El plan maestro del año 24 ya estaba. Ha fallado, en parte ha fallado. ¿Vale? Y ha sido un fallo principalmente de Negui, que ya no está en Red Bull. Para el año que viene, el plan maestro sigue estando. Y saben perfectamente en Red Bull qué es lo que tienen que corregir. Porque Negui ya lo sabía y obviamente estaba trabajando con Red Bull y se lo dijo. Siempre hay margen de mejora. Refiriéndose al RB20. Siempre estamos buscando pequeñas cosas y piezas que no se hayan cambiado. Pero, por ejemplo, que esta es la espinita que tiene Negui este año, ¿vale? Hay una característica del RB20 con la que no estoy terriblemente contento este año. Y lo más importante, que esto lo dice Negui, no lo digo yo, es algo que cambiará a lo largo del año. O más probablemente, y esto va con lo que dijo Guache en otras declaraciones, o más probablemente se cambiará el año que viene. ¿Por qué? Porque por supuesto es un cambio demasiado importante para el vehículo y no lo pueden hacer. Con lo cual, el año que viene, esto que habrá sido uno de los grandes problemas que tiene el RB20 para progresar como esperaban, debiera estar corregido. Es un punto más a favor de que Red Bull va a seguir siendo el año que viene el enemigo a batir. Si no, obviamente, con esta gran ventaja que ha tenido los últimos años y a inicio de esta temporada, sí que sigue estando en la terna de favoritos. Es decir, Mercedes, McLaren, Ferrari, Aston Martin, están ahí, pero son un poco incógnitas. La que seguro que va a estar luchando por el Mundial, al 100% va a ser Red Bull. Igualada o no igualada, pero que va a estar. Por eso, es la opción más coherente y es la opción más lógica de cara a 2025. Cuidado, de cara al 2025. Y lo último, una reunión vital que lo cambia todo en cuanto a la capacidad de manejo de Verstappen. Es decir, vale, Horner ya le dijo que se podía ir si quería, pero obviamente, por mucho que diga Horner, si el contrato ha cambiado y va a tener que pagar varios millones de compensación, Verstappen no es lo mismo que irte de gratis. Por una cláusula. Red Bull reúne a Horner, Marco y sus accionistas para seguir adelante. Sí, ya os digo yo para qué lo reúne. ¿Por qué? Porque en esa reunión está el abogado de la empresa, de Red Bull. O sea, está Charlene, el dueño del 51%, con su mujer. Está Oliver Midland, el dueño de un tercio de... O sea, el jefe del tercio de Red Bull en el que está metida Red Bull Racing. Es decir, todo lo que es marketing. El marketing de Red Bull es mucho más que Red Bull Racing. Son 2.500 millones de euros al año, ¿vale? El marketing de Red Bull. Pues eso lo maneja Midland, ¿vale? Está Horner, está Marco y está, que es el más importante, el abogado de Red Bull. ¿Por qué? Porque obviamente Red Bull no puede permitir que a espaldas de la compañía, Helmut Marco, cambiara una cláusula del contrato inicial firmado con Verstappen, donde si él no está, Verstappen se puede ir. Y eso podría ser perfectamente querellable por la empresa, porque estás poniendo tus intereses por encima de los de la empresa que te paga. Y recordemos que Red Bull Racing no le paga a Marco, pero Red Bull, la empresa de bebidas energéticas, sí le paga a Marco, que lo tiene como asesor externo independiente. Todo eso obviamente viene de la época de su más que hermano Matechit, en paz descanse. Marco aportó un gran matiz a la información que circulaba sobre esta cláusula, eliminada en esta reunión, que es todo lo que se ha escuchado. Y vamos a ver lo que dice, porque él mismo se delata sin darse cuenta, y esto es lo importante. Esto lo dice Marco. Después de la reunión dice, oye, en esta reunión han quitado la cláusula que había, de que si tú te vas se puede ir Verstappen, si tú no estás se puede ir Verstappen. Y recordemos que esta reunión no fue para renovarla hasta 2026, fue para matizar el contrato que tiene Marco hasta 2026. ¿Vale? Esto no es del todo cierto, dice Marco. Si no es del todo cierto, es que hay parte de cierto. Es decir, que algo se ha cambiado en la cláusula eliminada. Esa cláusula ya no es como era, de que si Marco no está se puede largar Verstappen. Pero no queremos discutirlo públicamente. Tú seguro que no quieres discutirlo públicamente, no nos cabe la duda, Marco. Esto no tiene consecuencias directas para Verstappen. Cuidado, directas. Pero sin directas, porque si dices que no tiene consecuencias directas, significa que tiene consecuencia indirecta. ¿Qué consecuencia indirecta puede tener el cambio de la cláusula para Verstappen? Muy simple. Antes, si Germán Marco se iba a su casa, Verstappen se podía largar. Y ahora todo indica que tendría que despedir Red Bull a Germán Marco, seguramente, o algo similar, no conocemos exactamente el contrato porque es confidencial, para que pudiera Verstappen decir me voy de gratis. Con lo cual, esto nos dice que mínimo, mínimo hasta el 2026, Verstappen no se podría ir de gratis. Lo cual confirma, obviamente, que para irte a Mercedes en el 25, a pagar a lo mejor 20 o 30 millones como compensación a Red Bull, encima a un vehículo que no te asegura que vaya a ser superior a Red Bull, sino como mucho similar para luchar por el Mundial, es una auténtica locura para el clan Verstappen. De ahí que convenientemente, su amigo Eric Van Haren, filtrador oficial del clan Verstappen, trabajador en The Telegraph, en Holanda, como hemos demostrado aquí en decenas de ocasiones, ya sabe que el holandés ha dicho no. Tras el no del holandés, el holandés ha dicho no. Verstappen ha dicho no, pero tiene mucha lógica, como hemos visto, porque sus opciones estaban ahora mismo muy, muy limitadas de cara al 2025. Veremos a ver en 2026 lo que pasa. Si no puede agarrar una de las cláusulas que sabemos que sí tienen y esas no las han modificado porque esas están de inicio de rendimiento. Es decir, ¿dónde se le abre el 2026 a Verstappen? Si el 2025, contra todo pronóstico, por ejemplo, Mercedes consigue por un poner 10 victorias a mitad de temporada, o 9 u 8, y Red Bull una. Y se ve claramente que no está entre las mejores escuderías. Ahí puede haber cláusulas, puede haber temas que le abran las puertas de par en par para irse en 2026 a donde le dé la gana. Pero ya es distinto. También tiene un consiguiente riego, ya que 2026 es una auténtica tirada de dados para cuatro o cinco escuderías con la nueva era, la nueva reglamentación de la Fórmula 1. Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer traeros esta exclusiva, este auténtico bombazo, aquí, en vuestra casa, en la Fórmula de David Perojil.